Hola amigos, miren, así es la entrada de la casa, llena de plantitas, pero ya nos aburrió verla así, queremos quitarlas todas, que se vean más limpio y todo esto lo vamos a pasar ahí a la parte de atrás, que es donde tenemos la cocinita, donde grabamos los videos vamos a pasar todo y lo vamos a ir enseñando ya limpiamos un poco, ya sacamos unas pocas paredes atrás, ya no nos faltan esas de ahí y ahí andan los pollos comiéndose los bichillos que salen ya quedó listo, miren, ya se ve más espacio aquí, ahorita vamos a barrer y esta parte de acá abril 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 Miren, así es como quedó al final. Ya sacamos todo, ya se siente como con más espacio. Así ya quedó más libre para que se vea más bonito aquí al inicio. Finalmente quedó esta y esta porque están ahí en medio. Ahí las vamos a dejar. Y acá atrás es donde pusimos todas las plantas. Aún no las hemos acomodado, solo las acarriamos. Pero acá están, miren. Una hierbabuena y ahí están todas las demás. Aquí se van a quedar en lo mientras, mientras vemos una idea de cómo hacerlo. De cómo acomodarlas y como según va a llover, pues hay que les caiga el agua de una vez.